A principios del año 2015, una joven veracruzana, en ese entonces menor de edad, acusó a otros cuatro jóvenes de violarla. Esta semana, uno de los acusados que se encontraba preso en España recibió un amparo por un juez local, cuyo texto nos dejó con la pregunta, ¿qué pedo? A ver si aquí la podemos resolver. ¡Vámonos! El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Buenas las tengan, queridos trenescuchas, días, tardes, noches, lo que sea que nos estén oyendo. Estamos aquí en la segunda, bueno, tratando el segundo. En XCW 97.8 FM. Aquí tratando el segundo tema, el segundo tren de la semana, trepándonos al segundo tren. Este... Que dejamos varios, ¿no, güey? Pendientes. David Ramos, dejamos varios pendientes, ahorita vemos David Ramos, desde la CDMX, Rafa Martínez, el doctor, casi doctor, Rafa Martínez y su servilleta aquí. Este, presumiendo, bueno, y las cortinillas de la semana pasada, pero ahora presumiendo logotipo nuevo también, ¿no? Ah, traemos nueva imagen, güey. Cortesía, déjenme decirles, cortesía, yo sé que esto no se debe hacer, ¿verdad? Porque los diseñadores por su trabajo cuesta, pero bueno. Ahí por circunstancias particulares accedimos a la cortesía de un gran diseñador chihuahuense que se llama Fernando Sagredo. Muchas gracias, Fernando Sagredo. A ver si se baja este tren y... Te viste chingón. Pero estuvo mamalón el logotipo. Entonces ya este pedo ya se está poniendo profesional, mira. Ya, ahí vamos, cortinillas, imagen. Corresponsal en la CDMX. Corresponsal en la CDMX. Tarjetas de presentación, hojas, hojas membretadas, es lo que sigue. Sigue en las hojas membretadas para mandar oficios a la CDMX, al colegio... Al Rafa. Para mandarle oficios a Rafa de que vamos a grabar. Y bueno, pues sí, decía David que nos quedamos con... Bueno, pues como siempre, ¿no? Siempre ahí se arma la discusión. No siempre, déjenme les recuerdo, a inicios de este podcast, antes... Esta es la semana 13, en la semana 13 se está integrando Rafa, pero a inicios de este podcast, Felipe no quería grabar semanalmente, que es que porque no había tantos asuntos públicos que tratar. Bueno, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y ahora Felipe ya quise grabar diario, el cabrón. 15 trenes diarios. Aquí a Aldrede. De Aldrede, sí, es cierto. Oye, ¿pero con qué nos quedamos sin tratar, güey? Este, bueno, típico, ¿no? Bueno, ya lo dijimos ahorita en el otro, que si se lo descargan, pues ahorita lo van a oír. David no quería hablar de la operación Chihuahua Justiciero. Que porque no, que luego se sacó la vieja confiable, Venezuela. Y yo tengo la pregunta... Pero yo tengo la pregunta, ¿y Paraguay, papá? Porque en Paraguay quemaron el pinche... Este vato quiso disolver el congreso en Venezuela. El congreso. Por un tema ahí de intereses, David cree que el tema es de democracia y de ideales y todo el pedo. Pero pues el tema son básicamente... Ya ve cómo soy yo, yo soy un romántico empedernido. Ya ve cómo soy un romántico empedernido. El tema es, parece ser que son de intereses ahí de unos yacimientos que van a concesionar. Obviamente, pues los amigos de Maduro no son los mismos amigos de Capriles. Maduro se los quiere concesionar a unas empresas rusas e iraníes, al parecer. Y Capriles, pues tiene sus intereses en Miami. En Miami y en Washington. En Miami, chamo. Entonces... ¿Pero qué pasó en Paraguay, güey? Yo nomás sé que en Paraguay se puso fuerte el pedo, pero... Aquí entonces el pleito fue que Maduro quiso disolver la asamblea por medio del poder judicial que al parecer el controla. Presuntamente, diría David. Presuntamente. Pero en Paraguay, pues sí lo disolvieron de facto. Hagan de cuenta que el presidente este... ¿Cómo se llama? Cáceres. No. Desconozco totalmente la vida política de un país tan insignificante que nunca clasifica los mundiales de la FIFA. Ah, chinga, cómo no. No te creas. Clasificó. Ah, no, al último sí clasificó, ¿no? No, Paraguay... Bueno, es que todavía no nacías, pero en Francia 98 Paraguay puso Francia para ir chayotes. Todavía no nacía yo. Se fue hasta el 1-1, incluso falló un penal. Simón. Con el... José Saturnino Cardoso. Bueno, parece... Ahí estaba el señor. Ah, ese güey no gobierna Paraguay. ¿Qué le puso ahí? O sea, Cardoso no es el presidente de Paraguay. No, es este... El que le dieron el balazo. ¿Cómo se llama? ¡Cáceres! Ah, o sea, me estás diciendo que entre Salvador Cabañas, Cardoso y Pablo da Silva no se rolan el poder. No, hay un presidente que viene del Partido Colorado, que es... El Partido Colorado es la, digamos... La extensión política del Toluca. Las reminiscencias de la dictadura de Stroerner, ¿no? O sea, la derechueca de allá, la derechaira. Este... Total que el presidente dijo... Vamos a reelegirnos. Pero tenía que modificar Cartés, Horacio Cartés. Tenía que modificar la constitución. En el enero. Y... Pues como no podía, tú citó a sus amigos al Congreso, vamos a echarnos unas chelas, tú traes unos sabritones, nos vemos en el Congreso el sábado. El sábado, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Y... Pero, pues, no contaban con que se filtró por ahí. Para, pues, votar, ¿verdad? Para votar la... Y se votó, de hecho. La... La posibilidad de... De la reelección de este señor. Y... Pues que no, y que se... Que se encabronan la raza y van y queman el Congreso. O sea, la verdad. Así es literal, ¿verdad? O sea, lo quemó la población porque no querían la reelección de este señor. Bueno, la población, van a los opositores a ellos. Bueno, sí, al... O sea, pero otros güeyes tuvieron los huevitos de ir a quemar el Congreso. Por su oposición a la reelección de este individuo. No, más que, pues, ahí sí nadie, ¿verdad? O sea, ahí sí nadie dijo nada. Todo el mundo rasgándose las vestiduras y... Pues que Paraguay no pinta, ¿no, güey? O sea, Venezuela en algún momento fue el país más importante de Latinoamérica en términos económicos. Venezuela, por mucho tiempo, este... Incluso llegó a ser el cuarto productor de petróleo del mundo, ¿verdad? Por eso Miami está tan bonita. Pero Venezuela... Venezuela tiene ese tema, pero nadie dice ahorita, güey. O sea, todavía a estas alturas nadie, como dijiste ahorita, fuera máscara, güey. Nadie dice... Bueno, a ver, cabrones. Los intereses económicos en Venezuela se están dirimiendo entre estos dos grupos, ¿no? O sea, por eso digo yo, nos puede mucho la democracia. Y nos tiramos al piso y lloramos y pataleamos por la democracia venezolana. Entonces, ¿por qué era por la democracia paraguaya hondureña? Nadie dice nada, güey. Ahí sí nadie sabe. Ah, porque incluso hasta... Hashtag nos vale verga. Hasta Nicaragua nos puede mucho, güey. Y sí nos lastima el... Pues depende de qué medio sea, ¿no, güey? La jornada se ha de traer a todo lo que da. Hay procesos siempre de traer a Paraguay a todo lo que da. RT Noticias. No, RT Noticias me imagino que todo. Chairistegui. Entonces, este... Bueno, mataron a Mujica en las redes sociales. Depende. ¿Y hoy? Ok. Sí, hoy salió una noticia que decía que había muerto. ¿Y Chabelo o no? Bueno, total que ese fue... No, Chabelo, sí, yo digo... Ese fue otro tema, ¿no? El de que no vamos a tratar. No pudo David sacar la vieja confiable para evadir a la justicia chihuahuense. O a la veracruzana. O a la veracruzana. Yo también viví en Veracruz. Siento como mía la vida veracruzana. Que también la quiso evadir. Porque hoy vamos a hablar de la... Pero un tema de juniors que sí se... Que sí se... Se puso famoso... Agarró vuelo a nivel nacional. Fue el del choque este en reforma de un par de juniors o no sé cuántos. Que iban en un BMW a 200... Que murieron 4 o 5 personas. Que iban a 200 kilómetros por hora en un BMW. Y decía Felipe ahorita fuera del aire. Todos los días aquí en Juárez y en varios lados se mueren gente pobre también en esas mismas condiciones. Pero pues aquí el asunto es que queremos ver que derrame sangre la LTE, ¿no? Queremos ver... Primero queremos ver sangre derramada. Y si es azul, pues mucho mejor, ¿verdad? Si la sangre es azul, ¿qué más mejor? Claro, claro. Está rico. No, y sobre... El consentimiento está todo lo que da. Y sobre todo... Pues el poste, ¿no? Pues el poste, ¿no? El poste mexicano que... Que aguantó. Que anunció la tecnología... La tecnología alemana. Oye, se hizo mierda el carro, güey. El poste pues se enchuecó. Pero hay que decir que... Para todos los que criticaban a Luz y Fuerza del Centro, pues ahí está la... La muestra de que... Tan mal, tan mal no hacían las cosas. El esme vive. Oye... Bueno, chamba. Y luego la otra también, Rafa, que no pudimos tratar, pero que también agarró vuelo. Fue este dicho que se aventó Lord Peña. Y en una reunión ante la milicia mexicana. Que ya están soltando a Peña y a ella lo están dejando el ser el rockstar que le gustaría ser. Y en los eventos el vato se baja y se pasea y saluda a viejitas y señoras. Y aparece conciertos sus eventos. Pero bueno, en este concierto que se aventó Peña Nieto. Este, entre las Fuerzas Armadas y sus familias, creo. Le dijo a la gente, ya sobrado el vato, porque como que se siente bien. Tras todo lo que... Como que trae buena inercia, parece ser. Y dijo, la crisis está en la mente de los que dicen que hay crisis. Si usted dice que hay crisis, a lo mejor la crisis está en su mente, ¿verdad? Porque yo me la paso toda madre. Yo, mira, ¿cuál pinche gasolina? Yo llevo 20 años sin gastar gasolina. ¿Cuál pinche gasolina? Bueno, güey, pero también hay que hacerle justicia, güey. O sea, salió ese pedo y luego salió gente a decir. Sí, no hay crisis y fotos de gente pobre o políticos corruptos o demás. Y yo me pregunto que antes no había eso. O sea, los que ahorita están pobres antes eran ricos. ¿O cómo? Sí, bueno. O sea, los que ahorita son corruptos antes no eran corruptos. La crisis se percibe en el... O bueno, mejor dicho, el término crisis... Se percibe en el imaginario colectivo como una cuestión coyuntural, ¿no? De que estamos en crisis y luego ya vamos a salir de la crisis. O sea, no decimos nunca... Y viene otra. Sí, no decimos nunca. Somos un país jodido, ¿verdad? Pues somos en un mundo jodido. Entonces los jodidos están... Pues están crisis. Los jodidos están jodidos, sí. Entonces dicen, no, es que hay crisis. Y luego se hacen debates enormes de saber si hay crisis o no hay crisis, ¿no? Cuando la realidad es que pues somos jodidos. O sea, y no es una crisis de jodidez normalmente. ¿Cómo? La crisis vende mucho. Sí, pues la sed de sangre vende mucho, güey. Pero bueno, el tema que sí vamos a tratar, que sí vamos a tratar, del que Felipe se documentó bastante. Sí, ampliamente. Ampliamente documentado, que esperamos... Tú también traigas los temas al dedillo, Rafa. Que es el... Que este... Que algo, algo. Nunca mejor aplicado el tema ese de... El traer... El concepto de al dedillo. Traer el tema de hoy. Traer el asunto al dedillo. Que se trata de que el vato pues traía los pedos ahí al dedillo, ¿no? El asunto de los porquis que los liberaron, güey. ¿Qué pedo ahí? A ver, resulta ser que... Esta señorita Daphne Fernández. Una joven veracruzana. Que parece ser de... Pues de... De la élite veracruzana. Todos son de la élite en ese caso. Este, andaba en la peda. Se topó a otros chavos de la élite que parece ser que eran como de... Pues de esas típicas de que ya saben, ¿no? De que hay grupitos así por edad. Obviamente por generaciones. Esta murrita andaba entrando en el rollo, ¿no? Porque era menor de edad. Era élite más jovencita, ¿no? Ellos élite más viejitos. Era menor de edad y estos vatos... Menor de edad. Estos vatos ya andaban ahí. Entonces, pues ella con tal de encajar ahí fue y se les acopló. Pero pues los vatos dijeron, bueno, pues ya estando aquí. Ella se subió sola. ¿Quién la manda a subirse a mi carro? Pues ella se subió a mi carro. Pero me imagino que eso me da derecho a todo lo que yo quiera. Y pues desafortunadamente abusaron de ella. Ahí, bueno, obviamente el caso se hizo nacional de nuevo. Casos de esos pasan... Diario, pero como es la élite, pues ahí sí. Pero de nuevo, pues estamos en un país... Bueno, en un mundo, vivimos en un mundo clasista y donde pues ellos, digo, es la diferencia, ¿no? Allá sí se hace escándalo. Yo no digo que no deba hacerse. Qué bueno que el tema se sube a la opinión pública. Nomás quise acotar ahí. Acotarlo porque es relevante para lo que vamos a platicar enseguida. Entonces ella los acusa. Los chavos al parecer... Bueno, yo me acuerdo que en aquel momento lo admitieron delante del papá. Incluso el papá de la niña los filmó admitiéndolo, ¿no? Y pidiendo perdón. Y él lo grabó. Él lo grabó. Hicieron una carta pidiendo perdón. Después fueron al bote. Ha ido al bote. Creo que hay dos que están en el bote. Todavía hay dos prófugos. Uno se peló para España. Lo deportaron. Bueno, el que está en el bote se llama Enrique Capitaine, ¿no? Y luego creo que el que no fue acusado es un Gerardo Rodríguez. Porque ese nombre yo no le he oído mucho. Es que está muy de proletariado. O es que sí tiene nombre muy de proletariado. Porque los otros son Capitaine, Cotaita y Diego Cruz, ¿no? Pues Diego Cruz suena como futbolista. Pero no, es un vato de esos. Entonces, incluso hasta se le denominó, se le puso nombre a la banda, ¿no? Porque parece ser que los chavos... Ya traían antecedentes. Ya traían antecedentes de eso. No más que, pues, de nuevo lo habían hecho. Seguramente... Los santos hacían su desmadre. Sí, seguramente lo habían hecho con morritas ahí de... Pues, sí, ¿no? De un estrato social inferior. Sí, con las rodillas. Grises. Codos así, negros y todo ese rollo. Codo raspado. Codo raspado y, pues, no hay consecuencias. Entonces, se metieron con la chava equivocada. De nuevo, qué bueno. Digo, no qué bueno que se han metido con ella. Qué bueno que a partir de eso se les puso lupa. Qué bueno que a partir de eso se les puso lupa. Y, pues, se les bautizó como los porquis. Yo no sé si ellos decían, ah, somos los porquis y vamos a violar. Misión. O sea, no, así. Misión, misión. Es un fracales de la costa. Como si trazaban una agenda por semana, ¿no? Sí, como si se juntaran así como a hacer un podcast, ¿no? Y se juntaban y luego, a ver, en una Starbucks. A ver, chavo.